Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Siento que el tiempo está en perder esa vuelta pero esa es la vuelta de todo el tiempo está en perder y siempre está en perder esa vuelta y vuelviedad ahora y eso está contándome eso me despojí se arroja tu piel y se arroja tu piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!